Entre Nosotras Y como ustedes ven ahí en pantalla, ahorita yo sé que hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando en vivo, algunos solamente están escuchando, algunos están viendo ahí en el programa, pero lo que sea, qué bueno que estás aquí con nosotros porque te dejo saber que el invitado de honor eres tú, así como lo estás escuchando. Tú eres el invitado de honor y gracias a ti es que estamos aquí nosotros, es por ti que hacemos las investigaciones, el programa, el set, todo lo hacemos por ti, así que tú eres el invitado de honor en esta mañana de miércoles, 10 de la mañana y bueno, ahí estamos, aquí estamos. Pues bienvenidas también a mis compañeras, tengo aquí con nosotros a mi compañera Isis que viene fresca de Florida. Ay sí, pues aquí estoy nuevamente con ustedes, todos mis seguidores, todos mis amigos de aquí de la Radiola 26, pues sí, vengo regresando de unas vacaciones, no sé si las necesitaba o si las merecía, pero yo me fui, yo me fui, la verdad es que es una maravilla poder viajar por este mundo, por este país, la verdad es que es increíble conocer nuevas personas y bueno, espero que me vean un poquito más fresca y con sol, que me toque un clima medio lluvioso, pero lo importante es disfrutar, disfrutar lo que haya, la lluvia, la gente, todo, todo hay que disfrutarlo, porque vida, solo una. Así es, pues bienvenida. Bienvenida Isis al programa. Y pues también como ustedes ven, déjenme contarles, bueno, los seguidores por ahí que ya se meten a la página de, por cierto, denle like, a la página de Entre Nosotras Programa Radio Online, ahí en Facebook. Los que ya vieron ahí, vieron que el fin de semana, este que pasó, estuvimos en el, en el taller, verdad, de locución, y fue un curso intensivo de dos días, donde el libro completo nos tenía que entrar por la cabeza, pero fue padrísimo, y de hecho, bueno, aquí está con nosotros también, graduada también ya del, del nivel uno, verdad, está aquí con nosotros, Ernestina Arvizu. ¿Cómo estás, Ernestina? Un placer estar con ustedes, Isis dijo una palabra que a mí me encanta, yo disfruto estar con ustedes, es para mí un placer poder compartir los micrófonos, y hablar con propósito, hablar con sentido, darle intención a nuestras palabras, así es de que voy a disfrutar este programa al máximo. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida, Ernestina. Y por cierto, está haciendo ella aquí con nosotros sus prácticas, es importante practicar, y pues está haciendo, por ahí se dice, de hecho venía yo platicando con la Hola, mami, esta mañana, oye, ¿cómo, qué significa la palabra ser pininos, no? Como yo lo oigo tanto, como, ¿qué está haciendo sus pininos? Pero digo, ¿qué son los pininos? No sé, buena palabra para investigar y ver, ¿no? Porque es algo que decimos mucho. Yo hice mis pininos en la tele, he hecho. Los pininos en la tele. Entonces, son como prácticas, son prácticas. ¿Y te digo la palabra que significa pininos? Son los de boliche, ¿no? Algo así. No, pininos para nosotros en un ambiente hispano, pininos son los principios que da un niño al caminar, cuando está intentando caminar y se cae y se levanta. Entonces, pinino se refiere a cuando inicias algo y estás practicándolo hasta que lo dominas. Exacto, porque recuerden, recuerden muy bien que la práctica hace al maestro. Entonces, diario a diario ir innovando nuevas cosas, practicando, eso es muy importante para mejorar. Claro. Así es de que yo estoy haciendo mis pininos entre nosotras. Entre nosotras, bravo. Pues, hablando de eso, hablando del programa y que, por cierto, te recomiendo que no te lo pierdas porque hay oportunidades. Si te gustan los medios de comunicación, si te gusta estar en todo eso, es bien importante que en el próximo taller, que, por cierto, ya vamos a estar dando las fechas, 2016, vamos a arrancar con el curso otra vez, así que no se lo pierdan. Si está ahí en su lista de propósitos o cosas que hacer, ahí vamos a estar. Y, pues, ¿qué les cuento? Alguien también que pasó por ese curso y ya se graduó y todo, ya súper practicó, ya salió en tele y todo, pues, aquí oficialmente le vamos a estar dando su certificado porque se lo debíamos. ¡Ay, amiga! ¡No! ¡Muchas gracias, productora! ¡Mi maestra Esna! ¡No! ¡Pues aquí está! ¡No, yo creo que...! ¡Felicidades! ¡Sí, sí! Yo creo que es un gusto, más que el certificado, estar con ustedes, conocerlas, realizar este sueño. A veces uno no se da cuenta que está viviendo dentro de un sueño. Y hoy me tocó, hoy me tocó. Una realidad. Una realidad, pero digo, los sueños no se ven inalcanzables. Jamás. Estamos muy, muy felices por este logro. Gracias a la maestra Esna, que la verdad se lo dedico a ella. Ella, ella ha sido mi gran inspiración y mi guía, la verdad. Muchas gracias, maestra. Pues ya está oficial, todas graduadas ya. Graduada, graduada. No, pues, qué gusto. Pero aclara que es el primer nivel. ¡Ay, cuántos niveles! Son tres niveles, son tres niveles, así que es empezar la carrera. Pero lo importante es empezar, lo importante es empezar y pues vamos a entrar de lleno al programa, chicas, porque el programa está buenísimo y el tema del día de hoy es, ¿qué es lo que desea el ser humano en la vida? ¿Qué es lo que más desea? Los anhelos que hay en el corazón, en el alma, todos esos anhelos. Entonces, el tema va a estar muy bueno y tiene mucho que ver con lo que ya empezamos hablando, ¿no? Sí. Que son esas cosas que uno anhela, que quieres hacer. Y estamos empezando el último mes, se oye medio raro, pero así es. Estamos empezando el último mes del año, que es diciembre y es época de terminar a lo mejor algunos ciclos, pero también de iniciar cosas nuevas. Entonces, ¿qué piensan ustedes, chicas, del tema? A ver, cuéntenme. Pues mira, yo estaba pensando realmente en este tema y digo, sí viene muy ad hoc con las fiestas decembrinas, con el término de un año, un ciclo. Y bueno, una de ellas fue que cada persona tiene diferentes anhelos, diferentes búsquedas en su vida, diferentes cosas que le van a hacer feliz. Por ejemplo, a mí me gusta viajar. Bueno, pues voy a ser feliz buscando los medios para poder realizar esos sueños. Entonces, eso me hace realmente feliz y siempre buscamos encontrar ese ambiente propicio para generar la realización de esos sueños, ¿no? Y bueno, yo leí por ahí que hacer que nuestra mente vive alrededor del 70% del tiempo reproduciendo memorias. Y realmente lo que es el tiempo en que ubicamos la realidad es el 30%. Entonces, lo mejor es siempre buscar buenos momentos para generar buenas memorias y así vivir tranquilos y felices. Porque realmente lo que nos mantiene felices son los buenos recuerdos. Lo bueno que dejamos, ¿no? Porque sí puede haber muchas cosas que deseamos, ¿no? Pero también hay que ubicarnos muchas veces en la realidad, en qué tan inalcanzables o alcanzables son esos sueños. Porque de otra manera vamos a vivir un poco frustrados. Entonces, ubiquémonos en la realidad y pues sintamos realmente lo que está a nuestro alcance. Claro, eso es muy importante. Muy importante las cosas que podemos alcanzar, ¿no? Y que seamos realistas también en lo que queremos alcanzar. Pero, pues, ¿tú qué traes, Ernestina? ¿Tú qué piensas? Yo soy más filosófica, así lo creo. Cuando me dijeron la pregunta, ¿qué es lo que más desea el ser humano? Yo me puse a pensar en que nosotros los seres humanos somos tripartitas. Tenemos tres partes. Y se nombra que es nuestro cuerpo físico, nuestra alma que es interna, y cuerpo, mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, pensando yo en eso, creo que esas tres partes son bien importantes para nosotros. Nosotros lograr desear lo que queremos. Es decir, que si yo tengo una relación con ese ser supremo, amplia y plena, ese es un punto importante para lograr lo que deseo. La otra, si yo en mi alma estoy sirviendo, estoy dando a los demás algo, ese es el segundo requisito. Y el tercero, ocuparme en mi persona, en mi crecimiento. Entonces, al tener estos tres, cuerpo, mente y alma, nosotros, o espíritu, otras personas le llaman así, es mi relación con ese ser supremo, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo, es el requisito indispensable para lograr muchas cosas. Entonces, esas tres cosas, cuando nosotros las juntamos y se convierte en un triángulo, podemos hacer muchas cosas. Dentro de ellas, servir a los demás, que es por la línea que yo me conduzco más. Mi relación con Dios es bien importante. Si yo estoy bien con ese ser que me creó, voy a hacer las cosas plenamente. Y la otra, si mi cuerpo, mi alimentación, mi bienestar, todo lo que es finanzas, todo lo que me crea confort, está bien. Entonces, de ahí puedo seguir deseando cosas que tienen sentido, que tienen propósito. Pero también es cierto que depende de cada persona. Hay personas que están pasando por momentos de necesidad. Y quizás lo que más desean en ese momento, pues, es comer, es tener un buen trabajo. Entonces, es muy abstracto esa palabra de decir, ¿qué es lo que yo deseo? Porque cada persona, según su necesidad y según el momento en que está viviendo, va a decir diferentes cosas. Pero si nosotros nos ponemos a meditar ya, pues, las tres partes son importantes. Lo que yo me doy como persona, mi relación con ese ser supremo y lo que le doy a los demás. Entonces, cuando esas tres cosas se unen y hacen un triángulo, seguramente lo que nosotros vamos a desear va a ser pleno y va a ser con un propósito. El ser humano. Claro, el ser humano. Las tres partes componentes. Pues, yo les tengo, y yo sé, ya siempre ando corriendo, ¿verdad? Con el tiempo, pero les traigo, fíjense que hay un profesor de la Universidad de Ohio, Steve Race. Él encontró a través de un día, que fue a dar a un hospital, y no sé si alguna de ustedes dos han tenido esa experiencia, pero en el hospital, pues, pero piensa uno, si han ido a visitarnos, en esos momentos son cuando uno piensa. Y fue de esta manera, yendo él al hospital, encontró dieciséis, empezó a hacerse preguntas, viendo a las enfermeras, a los doctores, viendo ahí toda esa situación en la que él estaba envuelto. Él decidió hacer una lista y, de hecho, hizo una encuesta a seis mil personas, seis mil personas, donde él decide sacar, imagínate, sacar dieciséis de lo que le dijeron esas seis mil. Ahí les va, tomen notas, si están ahí anotando, y todo tiene relación con lo que ustedes dos estaban hablando. Número uno, aceptación. Número dos, curiosidad. Somos curiosas, ¿verdad? Número tres, alimento. Número cuatro, familia. Número cinco, honor. Número seis, idealismo. Número siete, independencia. Número ocho, orden. Número nueve, actividad física. Número diez, poder. Número once, amor romántico. Número doce, ahorros. Esa me gustó. Número trece, contacto social. Número catorce, estatus. Número quince, tranquilidad. Y número dieciséis, raro, pero también está en la lista, venganza. Entonces, venganza. A mí tampoco. O tal vez podría transformarse como en justicia. Algo así, así como que, como a lo mejor la venganza, bueno, hay diferentes tipos de... Vamos a cambiar, le ponemos justicia. Justicia. Porque por eso hay gente también en la cárcel, ¿verdad? Pero este no es el mes de enfocarnos en esto. Este es el mes de ver todo lo positivo y ver la esperanza, ver el poder, todas esas cosas. El amor es lo que realmente necesitamos. En esta época y en todo el año, yo diría que todo el año es importante el toque físico, ¿no? También el amor, la unión, todo eso es lo más importante y pues es en lo que queremos enfocarnos. Vienen fechas muy importantes y queremos nosotras como entre nosotras desearte lo mejor para esta Navidad, para este tiempo que estés en familia. A lo mejor no tienes a la familia contigo, pero hoy en día ya uno puede hablar en Skype, como sea. El chiste es que estés con ellos, te comuniques y nosotros ser los que transportamos amor, los que damos, ser esos canales donde llevamos esperanza, amor a toda esa gente que no tiene. Hablabas precisamente de que si a veces no tenemos a nuestra familia cerca, bueno, pues una manera de ser feliz o de buscar esos anhelos es la generosidad. Uno puede hacer algún voluntariado y eso es acercarse, es dar ese cariño, es dar ese amor, ese servicio a personas que te necesitan y que, bueno, si no está tu familia, puedes devolver y dar ese amor a esas personas que tanto lo necesitan. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, bueno, pues es tiempo de hacer eso. Y, pues, ¿qué creen? Les tenemos también una, lo que son unos segmentos que son muy importantes. Ya saben ustedes que siempre les traemos cosas buenas, cosas diferentes, ¿verdad? Que les estamos ahí trayendo. Y, pues, bueno, vamos a empezar con Isis, vamos a empezar con las cosas raras del internet. Ay, pues, miren, ya saben que traigo, siempre ando ahí investigando y llamando, haciendo cosas, este, investigaciones raras, buscando cosas raras e insólitas y que nos sorprenden día a día en el internet. Que todo nos sorprende, la verdad. Tú das un clic en el internet y, este, y bueno, te encuentras con cada cosa, pero. Estoy imaginando, yo solita estoy riéndome, yo soy muy imaginativa y estoy imaginando a Isis buscando y sorprendida. Dios mío, esto no me lo imaginaba. No, apenas me enteré que hay una aplicación, déjame usted el favor, que espía todas las llamadas y todos los WhatsApp que hay de tu familia, de tus amigos. O sea, tú los puedes espiar. No les voy a decir porque se me hace. Dale una máquina, por favor. Les voy a decir algo muy, muy, este, metiche, ¿no? Digo, no, 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 no hay que enterarnos de cosas feas. Curiosa, querida. Curiosa, curiosa. Yo soy curiosa. Bueno, pues, hoy les voy a hablar un poquito de, de ese auto que muchos conocimos y que nos ha acompañado por largas generaciones. ¿Ustedes conocen a ese auto que le llaman Bocho? Ah. Lo conocen, ¿verdad? Bochito, ¿cuántas historias no hay? ¿Cuántas historias del Bochito? Tengo que estar talado, pero ahí va uno con el Bochito. No tendré, dice, no tengo mi Dosh, pero tengo mi Bochito. Mi Bochito. No vamos a hacer tantos comerciales, pero, pero es, es una. Sí, porque no están pagando. Oigan, cortenle esa parte. No están pagando, por favor, por favor. Bueno, pues dicen que el Bocho, el Bocho es el auto del pueblo, es el significado alemán del famoso Volkswagen, es una marca, que este auto fue creado por Hitler, ese general, esa persona que causó estragos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este, este auto fue creado principalmente con necesidades simples para facilitar el movimiento de sus generales y de toda su gente y creando esta. Pero también fue llamado escarabajo, que fue, y el creador de este escarabajo fue el ingeniero Fernandín Porsche, en 1935, como ven, llamado B1, fue el prototipo para muchos autos militares. Ah, y ahí tomaron el ejemplo. Y de ahí lo tomaron, pues sí, porque saben que no necesita ni agua, o sea, casi, casi, o sea, el carro se maneja solo. El clásico empujoncito, que decía uno, me ayuda a empujarlo en la Ciudad de México, que es de donde yo vengo, la mayoría de las personas en ese entonces teníamos este, el famoso bochito, y no había problema porque lo podíamos empujar y sale. Sí, y entonces también tiene otros apodos, también le llaman mariquita en Francia, le llaman cucaracha en Guatemala y en Honduras. ¿Cómo ven? Este es medio interesante, ¿verdad? Caso curioso. Caso curioso del bochito. Aprendimos un poquito acerca del bochito. Claro que sí. Espero les haya gustado. A mí sí, a mí sí me gustó. En un futuro les traigo más cosas. Palabras diferentes. Cada quien, ¿cómo les puede decir, no? Como ellos quieran. Cada país, aunque hablamos el mismo idioma, es diferente. Pero es un escarabajo, es un bocho para nosotros los mexicanos, ¿no? Un bocho. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos esta información, las cosas raras en la internet. En la internet. En la internet, que hay muchísimas cosas. Esa sección es para forever. Sí. Por ahí, ¿verdad? Para todo el tiempo. Pues bueno, chicas, yo les traigo en el segmento, como coach de finanzas, ¿verdad? En el segmento financiero. Yo quiero traerles, más que hablarles de finanzas, porque sé que esa parte en esa temporada es un poco difícil, ¿verdad? Para decirles, no gasten dinero, no compren regalos. Más que eso, lo que quiero decirles es... Consigan el espíritu real de la Navidad, ¿no? Den amor, den esos regalos. Sí. El amor, la paz, esos son gratis y de hecho no tienes que invertir, ¿no? Más que es solamente el esfuerzo de decir, bueno, voy a darle un abrazo y se lo doy gratis, ¿no? Entonces, de eso se trata, voy a dar un beso, ¿verdad? Y les damos el... De eso se trata. Entonces, de que hagas esta actividad y si no lo haces, este es el mes para empezar a hacerlo, no solamente el mes, sino todo el año. Y quiero decirte algo también, que, bueno, yo soy lectora, me encanta leer y ustedes saben, pero también leo, hay uno de los libros que tiene muchísima información y de hecho, yo creo que de ese libro salen muchísimos libros, es la Biblia. Y para todos aquellos que leen o les gusta saber ahí que viene, hablando con el mismo tema alineado, que es lo que desea en la vida el ser humano, está el Salmo 37. Ustedes saben, hay diferentes versiones, ¿verdad? Y esta versión de la que yo les voy a hablar, les voy a hablar de dos versiones. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, que dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Esa es una versión. La otra versión, que es de las Américas, dice, pon tus delicias en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces, hablando de todo eso, más que hablarte de lo material, que esas cosas simplemente desaparecen y son temporales, quiero hablarte de que, tú hablabas de eso un poquito, ¿no? Al principio, que cuando uno pone esos anhelos del corazón, créeme que yo lo he vivido, es experiencia propia. Cuando tú dices, se me antoja un helado de chocolate, las cosas suceden de una manera increíble, como tú no te puedes imaginar. Y esos anhelos, cuando los ponemos, porque a veces podemos estar esperanzados, poniendo ese anhelo, ese deseo en algo. A lo mejor puede ser algo material y lo queremos y lo queremos y nos enfocamos y dejamos de ver todo lo que está a nuestro alrededor. Pero hay que seguir adelante. La vida, hay muchas cosas muy buenas. Hay que ver el sol, las estrellas, respirar. Y además, yo siempre he dicho, tenemos un Padre bueno. O sea, no es un Padre regañador, no es un Padre que nos limite, es un Padre bueno. Y todo lo que pidamos, nos lo va a conceder. Sí, sí. Y Él conoce, Él conoce, si uno le deja, ¿no? Porque Él ya conoce, dice la misma Biblia que Él conoce cada uno, cuántos números tenemos en nuestros cabellos, ¿verdad? Entonces dices, oye, ni yo me puedo contar este cachito que tengo. Él lo puede hacer porque nos conoce. Entonces, Él conoce todos esos anhelos de nuestro corazón. Entonces, pónselos, ese es mi consejo como coach de finanzas. Que pongas todos tus anhelos en las manos de Dios y tú vas a ver que el 2016, como nosotros decimos, lo mejor aún está por ver si trae cosas muy buenas para ti. Te lo garantizo si ponemos, como dice la palabra, ¿verdad? Si ponemos con delicia y tenemos esa relación con nuestro Padre y nuestro Creador. Entonces, bueno, pues eso es lo que les traigo, chicas. Qué bonito, qué bonito este, siempre llenándonos de cariño, de fortaleza con todas estas palabras de la Biblia. Las finanzas no solo son números, o sea, no solo son números las finanzas. Así que bueno. Y pues, Ernestina, a ver, vamos, ¿qué nos traes el día de hoy en tu segmento? Un segmento especial. El segmento que yo hoy voy a compartir es hablar sobre lo que es el servicio a la comunidad, lo que son los eventos culturales, los eventos sociales, que la mayoría de las veces son gratuitos. Y tenemos nosotros aquí en la ciudad de Chicago y sus alrededores. Les quiero comentar sobre uno que es muy interesante y es gratis. En la tienda Macy's, la que está en el centro, en la State, va a haber un evento familiar. A partir del viernes, perdón, hoy es miércoles. A partir del viernes, viernes y sábado. Es un evento familiar donde van a pintar caritas, se van a hacer trabajos manuales, van a dar degustaciones y todo esto es gratis. Y se pueden tomar fotografías con Santa Claus. En la tienda Macy's, yo les doy la dirección. Una tienda departamental. Sí, pero tengo que dar el nombre. Tengo que dar el nombre para que sepan dónde es y dónde encontrar la tienda. La dirección 111 North de la calle State. Esto es en el centro de Chicago. Uno, 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 North State, centro de Chicago. Ustedes pueden tomar el tren y bajarse en la Clark y Lake. ¿Viernes a qué hora? Viernes empieza a partir de las 11 de la mañana. ¿Sí? A las 11. Y termina hasta el sábado. Entonces, pueden ir el viernes, pueden ir el sábado. Evento gratuito. Otro que se me hizo muy interesante y quiero compartir con ustedes. Esto está en Pilsen, en la Galería Citlali, en la dirección, ahora lo veo, en el 2005 sur de la Blue Ashland. ¿Sí? Ahí va a haber un evento musical gratuito. Es súper emocionante porque el evento se llama Semillas Rebeldes. Y va a haber música prehispánica, va a haber música de I-Hop o Hi-Hop. También música de Sones Jarochos. En Sones Jarochos tenemos el grupo Ida y Vuelta. En la música Hi-Hop viene una persona que se llama Olmeca. Hip Hop. Hip Hop. Gracias por corregir. Hip Hop. Y Ramiro Ramírez, música prehispana, prehispánica, autóctona. Entonces, es un evento que promete ser muy interesante porque es variado y es gratuito. Gratis para la comunidad. Sí, sí, sí. Es muy importante. Hay que ir. Ya tienen la información. Sí. Para que puedan ustedes tomar notas. Así que ya saben, tienen que escucharnos a esta hora para que sepan qué es lo que viene porque les traemos, pues prácticamente, mira, eventos donde no vas a gastar nada y tu presupuesto se va a mantener en orden. Y sabes qué, también que inviten a todos sus amigos que nos den like a la página, que escuchen el programa en vivo aquí en la Radiola 26. Entonces, explíquenles cómo hacer uso del www.laradiola26.com porque muchas personas dicen, es que no puedo entrar, no puedo oírlo. Bueno, pues acerquen a sus comadres, a sus compañeros, a todos sus vecinos, invítenlos a que conozcan este radio que es lo de hoy. Así es. Así se van a entrar todos. Por último, puedo decir, el último evento que quiero compartir es en el Museo de Arte Mexicano, que está en la dieciocho, en la diecinueve, perdón, está la exposición de muertos, que se termina ya este domingo. Entonces, vayan, está súper interesante. Bueno, pues chicas, vamos a empezar y tenemos también nuestros patrocinadores que gracias a ellos, nosotros de alguna manera mantenemos este programa, gracias a ellos podemos hacer que este programa suceda, así que Isis, nos tienes información muy importante. Pues muy, muy importante. Fíjate que hoy tenemos a nuestro patrocinador, Iron Fence Fabricator, él está dándonos todo el apoyo con los muebles de herrería, él hace todo lo referente a pasamanos, a techos, a rejas, todo, todo lo que es la herrería y también con el granito. Si ustedes tienen alguna curiosidad o quieren reparar algo en su casa que tenga que ver acerca de la herrería, contáctese por favor con Martín Vázquez al teléfono 773-546-8318. Martín Vázquez 773-546-8318. Él lo va a atender directamente y le hace free estimates, o sea, estimado gratis. Véanlo por favor todos sus productos que él realiza. O puede también usted entrar a la Radiola 26 y ahí va a encontrar todos sus datos. Puede contactarlo también por www.icdecazae.com. Iron Fence Fabricator. Martín Vázquez. Perfecto, pues ya están ahí, ya escucharon la información. Tomen nota, pasen la información. Y pues nada, yo el día de hoy te quiero hablar de lo que es el arte mexicano, las cosas que de alguna manera prácticamente estamos trayendo para compartir. La gente necesita saber de todas aquellas cosas que hacen nuestra gente, nuestros mexicanos, nuestras mexicanas, hacen unas cosas excelentes con las manos. Se tardan mucho tiempo, muchos de ellos ya con la práctica lo hacen y lo hacen muy bien. Y pues mira, yo no sé si alcanzas a ver ahí en las cámaras, ¿verdad? Estas cosas son, los puedes poner en tu cama, los puedes poner en decoración, para ahora, para el invierno, esto es fabuloso. Entonces invierte en estos regalos, son regalos fabulosos que tú puedes dar para tu casa, para tu hogar. Y lo que yo les llamo, ustedes conocen estas bolsas, ¿verdad? Ya por ahí les comentaba, ahí las están viendo en pantalla, son las bolsas estilo abuelita. Usted puede tenerlas y lo único que tienes que hacer es llamar al 312-694-5364. 312-694-5364. Llama para conseguir los precios, los estimados, lo que tú necesites saber. Vamos a estar trayendo cosas y si tú tienes algo que quieres y que quieres conseguir, contáctate a este teléfono y nosotros vemos cómo te lo podemos traer para que tú lo puedas tener nuevamente. El estilo abuelita, ahí está. Así que aprovecha ya. Muy bien. Pues amigos, esto es una oportunidad muy grande para poder hacer uso de todos estos productos mexicanos y exponerlos aquí a nuestro público, ¿no? Y bueno, también queremos hablar acerca de nuestra patrocinadora, Anaceli. Así es. A mí me corresponde el patrocinio de Anaceli. Ella es una estilista, maquillista profesional que está para servirnos a cada una de nosotras, mujeres, que estamos listas ya para celebrar estas fechas decembrinas y queremos vernos bien. Algunas veces necesitamos del asociamiento de una persona profesional. Pues Anaceli es la persona idónea para ustedes y para mí también. Bien. Su número de teléfono en donde la podemos localizar es el área 773-817-4518. Lo repito, 773-817-4518. Anaceli está dispuesta a servirlos a ustedes. Ella puede ir a su domicilio, ella puede darles una cita personalizada, una atención personalizada, dependiendo de la forma de su rostro, dependiendo del tono de su piel. En fin, ella hace maquillaje profesional y artístico también. Llámele Anaceli. Sí. No se va a arrepentir. Lláme ya. No se va a arrepentir. No duden en llamarle por el mes de diciembre. Así que chéquenlo ahí en la página también para que usted pueda conocerla. Interesante. Amo yo los especiales, amo los cupones, así de que seguramente usted también llámele Anaceli. No se va a arrepentir. Así es, así es. Muy bien. Pues bueno, chicas, siguiendo con el programa, hoy tenemos un invitado que, no sé, y ustedes no se lo van a creer. De lujo, de lujo. Está aquí con nosotros y pues estamos súper, súper contentas de tener aquí con nosotros. Honrados en cada lado. Dicen de manteles bien largos, ¿verdad? De manteles largos aquí estamos. Y pues está con nosotros el señor Juan Girón, quien es prácticamente, él es el pionero, un hombre de negocios que pues está aquí en Chicago y ya ustedes, yo sé que muchos ya lo conocen, vamos a estar hablando de su historia, vamos a estar haciéndole unas preguntas, que yo sé que ya por ahí ya tenemos, porque queremos saber las respuestas, cómo fue, muchas cosas más. Está aquí con nosotros, señor Girón, bienvenido entre nosotras. Qué honor realmente para nosotros estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. La verdad es que no todo el tiempo tenemos oportunidad de exponer esa parte de la historia, pero gracias a la curiosidad que existe, ¿no? Sí, tenemos, somos personas muy curiosas. Y si de alguna manera nuestra historia puede ayudar a otras personas y que aprendan de eso, que se puedan inspirar y poner su propio negocio. Sí, yo tengo una pregunta. Claro. En este país en donde, bueno, todos se habla inglés, ¿cuál es, cómo pensaron sus papás en poner el negocio de la librería? Porque es una librería la que tiene su familia. Enorme. Tiene conocidísima. Entonces, ¿qué pensaron en traer esos libros en español a esta ciudad de Chicago? Es una historia interesante porque realmente la librería surge orgánicamente. Por accidente. Mi papá fue radiotécnico y preparaba televisores y las ponía en la ventana para que se vendiera lo que ya había terminado de arreglar. Mi mamá, siendo maestra de primer año de primaria, ponía sus libros también al lado de las teles, después de leerlos. Qué bien. Curiosamente, la gente empezó a comprar más libros que televisores. ¡Wow! No. Eso es sorprendente. Entonces, de pronto empezaron a traer más libros, algunos de España, otros de Nueva York, y los libros empezaron a reemplazar los televisores. Al rato pusieron música, al rato pusieron tarjetas, y de pronto surge la librería. ¿Librería? La librería Girón, que empezó en la calle 18. En la calle 18. ¿En qué tiempo? ¿De cuánto tiempo atrás estamos hablando? Hace mucho tiempo, realmente fue en el 57 que surgió eso, cuando la 18 estaba en plena transición de barrio polaco-checo al barrio mexicano, que realmente se ha vuelto la cuna de la comunidad mexicana. ¿Quién no tiene una historia realmente que puede comparar y decir, sí, yo salí de la 18, conozco a alguien que empezó en la 18? Claro, sí. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, y quería conocer acerca de un libro que habían publicado en México, y yo busqué y busqué, y la primera librería que conocí fue la Girón. Y ahí encontré el libro actual, porque siempre están a la vanguardia. Nos comentaba que estuvo en la feria de Guadalajara, trayendo y innovando, ¿verdad? Todas las nuevas tendencias. Tendencias, de lo que está viniendo. Pues sin duda, para ser un negocio efectivo, tenemos que estarnos renovando continuamente y estar pendientes de la cantidad de novedades que existen. Y realmente esta industria está constantemente refrescándose y están saliendo nuevas ediciones. Y así como crece nuestra comunidad orgánicamente, también la industria editorial crece de la misma forma. ¿Usted cree que en algún momento, en verdad, lo que son las tabletas o todo eso, sustituye a los libros? Lo dudo mucho, porque eso era el gran temor, de que venía el libro electrónico, de que venía el libro de audio. Y realmente hemos logrado convivir con esa otra industria. Y entonces funciona paralelamente. Yo sigo, yo sigo con mi librito. Sí, yo también. Yo prefiero. Sí, a mí me encanta. Yo sigo con mi libro, soy fanática. A mí me encanta. Una palabra muy importante, convivir. Convivir. Aprender a tomar ventaja de la tecnología, pero también quedarnos con lo que nos funciona y que no deja de ser extemporáneo. Es decir, que los libros tienen algo distinto a lo que son los libros electrónicos. Habemos personas, como lo dijo Monchis, nos gusta tocarlo. Es más, nos gusta personalizarlo. A mí me encanta olerlos. A mí me encanta olerlos. A los libros. A los libros, ¿no? Es muy característico. Sí, el polvito que sale realmente de la pulpa, de la tinta, realmente es algo que lo cambia a uno y lo inspira, que se sienta y aparte un poquito de tiempo personal para uno y dedicarse a ese libro. Claro. Y, señor Juan, yo tengo una pregunta. Claro, Imel. Que yo sé que esto va a llegar a todos nuestros radio online escuchos, que yo sé que quieren saber cómo un mexicano logra el éxito aquí en Chicago. Interesante pregunta. En Pearson. ¿Cómo lo hacen? Bueno, justamente es parte de una conversación que hacemos con muchos estudiantes y es el de cómo ser un mexicano exitoso. Esto va muy a la yugular. Es una conversación muy directa y hay que estar preparado y hay que tener criterio para escuchar esos consejos. ¿Cómo ser un mexicano? No es cómo ser un latinoamericano, cómo ser un colombiano, cómo ser guatemalteco. Es cómo ser mexicano porque obviamente somos la mayoría. Claro. Más del 60% de Estados Unidos, de los latinos que están aquí, son mexicanos. Sí. Entonces, hay muchos realmente retos que han sucedido en México. Hay un autor que se llama Adrián Gutiérrez que escribió justamente este libro y él habla de cuatro puntos importantes en su análisis. Anoten, chicos. Los voy a mencionar al final, pero voy a empezar uno por uno. Ok. Si se puede, voy a hacer lo más breve que se puede. Para rapidito. Con tiempo, con tiempo. Con tiempo. Usted tomes el tiempo. Ah, bueno. Muy bien, gracias. ¿Cómo ser mexicano exitoso? Se trata de que en México, la verdad, solamente hay un 2% de personas que controlan el resto del país. Ese 2% es ultra rico, pero también ese otro 2% también es el que lee, es el que está comprando los libros. Porque han hecho unas estadísticas para determinar cuánto lee el mexicano. Primero vamos a saber cuánto leen las personas de países desarrollados, como son Suecia, Francia, Estados Unidos, Alemania. Finlandia. Está entre 12 a 18 libros por año. Ok. 12 a 18, claro, uno al mes mínimo. Más o menos, sí, Estados Unidos un poquito menos, están ahorita en 8, pero se van a alarmar cuando les diga la estadística de México. Por favor, no lo diga, no lo diga. Es la mitad de un libro, punto 5. Al año. Al año. Punto 5, y eso incluye lo que vemos en nuestros teléfonos y lo que vemos en las noticias. Dios mío, no. Eso es alarmante. Es alarmante, exactamente. Muy triste. Sin embargo, decimos, ¿cómo se mantienen las otras librerías en México? Es por ese otro 2% que sí tiene la disciplina de la lectura. Nada más por un 2%. Exactamente. Entonces, la primera pata, digamos, del éxito para ser un mexicano exitoso es leer. Leer. Número uno. No hay hasta el momento una píldora mágica que podamos tomar que nos dé educación instantánea. No. Realmente es por medio de la lectura, que es una actividad pasiva, porque nos tenemos que sentar y tomar ese material y leerlo. Sí. Así que nos tenemos que sentar, tomar ese tiempo y aprender y dejar que esa sabiduría se transmita por medio del libro. Invertirse. Número uno. Invertirlo, ¿verdad? Número dos. Este es otro que también duele. Dos. La segunda duele mucho. Los mexicanos no somos puntuales, lamentablemente. Yo sí, yo sí, yo sí. En los países muy desarrollados, la puntualidad indica que hay que estar 15 minutos antes de la cita. Gracias. Siempre. En México, lamentablemente, no es así. Sí, qué triste. Siempre se atraviesa un tren o siempre que se ponchó la llanta o siempre que sucedió algo. Llegan las personas y dicen, pero llegué tarde. Sí, pero te esperábamos a tal hora, pero tenías que haber estado aquí. Exacto. Lo siento, no te preocupes, la próxima vez llego a tiempo, pero lo siento, te estuvimos esperando. El mundo no se detiene porque la persona fue impuntual. La verdad es que si vemos a los alemanes y a estos países desarrollados, son muy, muy puntuales. Hasta nos dicen cuando llegamos a tiempo, hay como inglesito. Como ingleses. Duele. Yo tengo un comentario. Hubo un maestro que a mí me dijo, las excusas se hicieron para los tontos. Entonces digo, realmente uno no puede excusarse en que no puedo llegar temprano. Jamás. La puntualidad es lo mejor. Te toman como persona responsable y formal. Y dentro de la puntualidad, te imagino que existe, ¿qué tal si de veras se nos fue la llanta? ¿Qué tal si de veras atravesó ese tren? Entonces, la persona que llegó tarde puede decir, tú me das otra cita y estoy ahí. Ese es parte del protocolo. Y si le dicen dos de la mañana, pues a esa hora es indiscutible. Bueno, la tercera pata de esta mesa de éxitos, de cómo ser un mexicano exitoso, es tener disciplina. Lamentablemente los mexicanos no terminamos muchas veces las cosas que empezamos. Entonces, con la disciplina, viene la integridad. Y esa integridad quiere decir que yo me comprometo a que voy de A a punto B y lo voy a terminar. Si por alguna razón no puedo, entonces busco los otros recursos necesarios para llegar a esa meta, para cumplir con ese anhelo. Los mexicanos que triunfan, ese 2% del que hablaba anteriormente, es aquel que se rodea de las mejores personas, de un buen equipo para cumplir con esa meta. Dentro de este libro se hizo un análisis de por qué los muchachos de la secundaria de México se rajan, como dicen, se salen de la escuela. Entre los 15 y 17 años, por alguna razón, hay un desfasamiento en donde ya no pueden continuar. Adrián Gutiérrez, el autor de este libro, analiza entonces que si en Estados Unidos existe el mismo fenómeno. Al pensar, no puede ser porque en Estados Unidos ya hablan inglés, ya tienen todas las oportunidades del mundo. Esto, lamentablemente, sucede exactamente en el mismo momento. Abandonan la escuela, se van a trabajar. ¿Por qué? Porque en la casa les están diciendo, ¡Éntrale, hijo! ¿Qué haces ahí estudiando? Eso no tiene sentido. Deja esos libros, qué aburrido. Ponte a producir, jálale, dicen en la expresión. Pues jálale es malo en ese sentido. Porque existe ahora esta gran comunidad de latinoamericanos que tienen el potencial de sobresalir, pero no tienen la disciplina de determinar lo que empezaron. Disciplina. Disciplina. Y luego la otra, la última, la cuarta parte. Ay, ya me dolió. Dice, ¡Uy, ya me pegaron aquí! Esto viene siendo más como una recomendación. La recomendación quiere decir tener el espíritu empresarial. Bueno, el espíritu empresarial indica que uno tiene que encontrar la forma de dejar de trabajarle a alguien más, de ser independiente, de que en lugar de que nos ganemos el dinero por medio de nuestro esfuerzo y nuestro sudor de la frente, encontrar la manera que entre pasivamente, que aunque estemos dormidos, estemos produciendo. Entonces, voy a repetir. Número uno, la lectura. Número dos, puntualidad. Número tres, disciplina. Disciplina. Y la última es el espíritu empresarial. Espíritu empresarial. No es fácil. No. Yo entiendo. Pero nada en la vida es fácil. Nada. Entonces, el hecho de que le recemos a la Virgen es muy bueno para mantener nuestra fe, pero no es suficiente para que nos llegue el sexo. No es mágico. Y creo que aquí nos está dando un sentido esperanzador, que lo podemos hacer, que nunca es tarde, que si traemos una corriente de malos hábitos, podemos cambiarlos y podemos dar siempre el primer paso. Entonces, nos invita a que nos motivemos con estos cuatro pasos y los empecemos desde ya, a ser puntuales, a leer, a tener disciplina y a tener un carácter empresarial. Ahora, ahí le va otra pregunta. Claro, claro. Ya nos dijo, híjoles, que ya me dolió. Ay, lo siento. Me llegó hasta la yugular, como dijo. Pero ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empiezo por el número uno, verdad, como mexicana? ¿Cómo doy ese primer paso? Ya sé los cuatro. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno. ¿Cómo empiezo? Obviamente, es fomentar la lectura. En la casa, los hijos lo tienen que ver a uno leyendo, para que ellos también lo imiten. Si lo ven a uno todo el tiempo viendo juegos de fútbol, los domingos van a hacer lo mismo. No que sea malo ver el juego de fútbol, pero también es importante balancearlo con tener una biblioteca personal en su casa. Sí. Bien dicen, ¿no? Que el ejemplo arrastra. O sea, entonces, dar eso, hacerlo uno y los hijos van a venir atrás haciéndolo. Claro, suena muy trillado, pero la verdad es que muchas personas tienen tres deseos para su familia. La número uno es, obviamente, la salud. Quieren que su familia sea sana. Buscan programas de salud, hospitalización, para que no haya ninguna dificultad. La segunda es la salud económica. Pero la tercera es la cultura. Quieren que sus hijos en Estados Unidos no olviden su español. Entonces, mi recomendación es, lleven a sus hijos a México o a Latinoamérica. Hagan esa peregrinación, ese viaje anual, para que ellos mantengan esa conexión. Y dentro de eso, fomentar la lectura. Fomentarlo. Y hablando de eso, voy a hacer aquí esta parte del comercial, porque de hecho hoy lo puse ahí en Facebook, el día de, en este mes. Porque ya ven que Facebook nos recuerda, cada cuatro, cada cinco años, que es lo que está pasando. Pero de hecho, en el mes de diciembre, hace cuatro años atrás, abrimos como parte de Innovación Vida, que es esta compañía que tengo, ¿verdad? Que tenemos con Edna Rodríguez también. Estamos juntas, pioneras, haciendo esto también aquí en Chicago. En Chicago, abrimos hace cuatro años un club de libro que se llama Innovación. Es gratis, lo hacemos para la comunidad. Leemos 12 libros, es un libro al mes, por lo menos, donde nos juntamos. Y pues solamente invitarlos a que hay estas oportunidades y son gratis. En ese espacio, por ejemplo, estamos en una biblioteca ahí en Cícero, donde la misma biblioteca nos ofrece o les ofrece a la comunidad los libros para leer. Entonces, es todo eso donde es solamente querer y poder dar ese primer paso para decir, bueno, voy a empezar a leer y es para todas las edades. Sí, definitivamente. Entonces, muchos niños, pues, al mismo tiempo pueden mejorar su inglés en lo que están aprendiendo el español. Es curioso, pero eso estimula las neuronas para que seamos más inteligentes, más curiosos. Y obviamente, tenemos esa gran capacidad como latinos de tener esa dualidad, de poder nadar en ambas aguas. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo es el ambiente que se presentan en las librerías Girón? ¿Cómo asisten? ¿Todos, parte de los mexicanos, americanos? Sí, tratamos de fomentar nuestra lectura y cómo mejorar la promoción de las librerías por medio de autores y celebridades que logramos traer. Eso hace que muchas personas redescubran cómo canviste la librería y dónde está y hacen el esfuerzo por llegar. Hemos tenido la suerte de traer grandes celebridades como Natalía o José José, inclusive Jorge Ramos, creo que va a venir ya el próximo mes. Ok. ¿En alguna en especial o en algún lugar en especial de sus librerías? Lo tratamos de combinar, si no es en la librería Girón de la calle 18, lo hacemos en la Feria del Libro. Ah. La Feria del Libro que ya se ha hecho por 29 años en la calle 26. Ok. Y yo quiero agregar que voy constantemente a lo que es la librería Girón que está en la 18 y hay una joven que atiende amablemente, ella me ha sugerido libros. Yo voy buscando un libro pero no lo encuentro y ella lo escribe, lo anota y se encarga de llevarlos. Ella lo pide y me llama por teléfono para decirme ya llegó su libro. Entonces me encanta el servicio que hay en la librería Girón de la 18, que es la que yo visito frecuentemente, porque nosotros leemos libros también en mi casa. Tengo un grupo de amigos muy cercanos y nos gusta leer. Y decidimos escoger un libro por al azar, cada amiguito dice qué libro quiere leer, hacemos rifa y se escoge un libro y vamos a la librería Girón y ahí nos surten del libro. Yo creo que es magnífica época para dar y regalar un libro, ¿no? Yo creo que sí es. Sí, justamente optamos por poner una promoción en donde con la compra de dos libros, el segundo es a mitad de precio. Y permítame agregarle que hay especiales. Entonces, cada vez que yo voy a la librería Girón, hay especiales, hay ofertas, libros que me han costado hasta tres dólares, siete dólares. Así es de que vayan, vayan, vayan ya. Ahora, señor Girón, el número dos. ¿Cómo le hacemos para el número dos? Bueno, la puntualidad a veces se puede lograr con unos pequeños truquitos que podemos hacer y ese puede ser cambiar el reloj. Podemos avanzarlo de a veces quince minutos. Claro. Para que sí nos obligue a salir más temprano. Si llegaba quince después, ya ha trazado quince y llego a las diez en punto. Llego a las diez. Yo siento que es importante también acostarse tiempo, hacer tiempo para uno, decidir bien cómo marcar bien sus tiempos durante el día, buscar apoyo. Muchas veces queremos hacerlo todo por nuestra cuenta y tenemos que darnos cuenta que estamos rodeados de un gran equipo que también cree en nuestra misma misión. Y eso es, ese tema creo que es muy importante que creo siempre como mujeres, ¿no? De latinas, hombres, igual también, mexicanos, mexicanas, diría Fox, ¿no? Por ahí. Queremos, somos mucho de eso, ¿no? De es que yo puedo hacer todo y nos hacemos, en lugar de dos manos, hacemos diez manos, pero hacemos todo en un día, ¿no? Yo le digo a muchos de los hombres en particular, sobre todo que tienen la bendición de estar rodeados de mujeres latinas, de que aprovechen esa intuición que tiene la mujer latina. La mujer latina puede ver las cosas blanco y negro. El hombre tenemos esa gran dificultad de que le damos la posibilidad a cierto proyecto y pensamos, bueno, a lo mejor sí funciona. Después de que la mujer nos está diciendo, no, no me gusta tal tema, ¿por qué? La intuición. No sé, no te puedo decir, no me gustó el color, no me gustó el bigote, no me gustó. A eso se llama intuición femenina. Y lamentablemente cuando el hombre va en contra de esa intuición, generalmente fracasa, tropieza. Claro. Entonces yo les recomiendo a todos, las mujeres, que puedan ver blanco y negro, y pueden hacer tres cosas a la vez, que aprovechen esa gran virtud hacia algo más organizado, para el bien y obviamente siempre cuidando mucho el tiempo. Buena sugerencia, la tomo, la propio, porque es una dificultad que yo tengo. Querer hacer muchas cosas en poco tiempo y ese es un error que hace que seamos impuntuales. ¿Y la tres qué es? La disciplina. La trascena es la disciplina. Obviamente eso tiene mucho que ver con nuestra palabra. Saber también decir no. Queremos muchas veces quedar bien con todos y a veces nos dejamos de último a uno mismo. Entonces yo diría, cambiamos nuestras prioridades, nos pongamos primero nosotros y después los demás, así como con las mascarillas del avión, pongamos primero su mascarilla y después a los demás. Sí. Yo siento que esa va a ser la forma. Perfecto. ¿Y cuatro? El cuarto. La cuarta. Esa. Esa. Empresarial, sí. Yo creo que eso es hacer un inventario realmente de nuestros recursos. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto crédito tenemos? ¿Con qué? ¿Cuántas personas contamos? ¿Y cuál va a ser el proyecto? ¿Cuál va a ser ese plan? Y hacerlo. Lanzarse. Buscar realmente cómo delegar muchas de las situaciones pequeñas a los recursos que están a nuestro alrededor y nosotros enfocarnos todos los días hacia esa meta. Yo hablo mucho de lo que se llama el factor X y es un libro también que existe de Camilo Cruz. El factor X es el de marcar una X y darle todos los días, aunque se vea como que solo estamos astillando la piedra, pero si le pegamos todos los días a ese X, eventualmente esa piedra va a reventar y vamos a lograr llegar a nuestros anhelos. Ay, señor Giro, nos trajo muchas cosas muy interesantes. El programa se nos ha terminado. Yo entiendo. Pero, ¿qué mensaje, último mensaje a la comunidad que nos está escuchando? ¿Cuál es el último mensaje? El mensaje es de que comprenden que si hay una preocupación por el éxito de los mexicanos, de ustedes, de que no se queden en la casa de brazo cruzado, de que busquen la manera de comunicarse con más personas, es compartir sus ideas, por más extravagantes que sean, y lanzarse. Lanzarse por medio de la lectura, por medio de los amigos, por medio de la disciplina y obviamente por medio de sus propios recursos. Tenemos mucho que ofrecer cada uno, pero a veces de brazo cruzado nunca lo vamos a lograr. Pues encantadas de tenerlo aquí con nosotras, entre nosotras. Ha sido un placer. Aprendimos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho que hacer también. Sí, muchas gracias. Mucho que hacer. Chicos, un besote. Vamos a verlos muy pronto. Nos vemos prácticamente hasta el dos mil dieciséis. Los queremos mucho. Les mandamos un beso, un abrazo de parte de Entre Nosotras. Y el señor Girondadín. Sí, es. Entre Nosotras. Un abrazote, un beso. Los queremos. Y recuerden que lo mejor aún está por verse. Saludos a Nancy y a Anaceli. Un abrazo, amigos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sigan la estrella de Belén. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.